Música Cuando se me echa esa cola, mi escola, mi cielo, camina en la fuerza o la corona Y tiene la misma mirada que tú, y a veces me buscas y malita que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces me buscas y malita que tú Y se va a la venta en el mundo ¡Ah! Música 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 Y entre las orejas tiene garrapatas y tiene margantes en las copopatas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces me buscas y malita que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces me buscas y malita que tú Sí, 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 sí Te pongo una burla que me doy con Y tiene la roma y el rey de la chona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y a veces me gusta el maldito que tú Y arriba el maldito que tú Y arriba el maldito que tú Y arriba las mujeres esta noche Eso sí Gracias por ver el video